Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Este lunes 18 de diciembre de 2017 En una edición especial de No lo diga Para la plataforma digital del noticiario principal MX de Jorge Zamora Telles Desde el paradisiaco Acapulco para los turistas Pero convulso para los lugareños En una población que pareciera ingobernable Por la negligencia de sus autoridades municipales Ocupadas en hacer negocios y grilla barata de estilo caciquil Mientras en México los que están apuntados para candidatos presidenciales Ya iniciaron sus frías y desangeladas giras De pre-campañas Ricardo Anaya y José Antonio Mil Curibreña El tenaz tabasqueño André Manuel López Obrador Continúa como el mejor posicionado en su ardiente campaña Que ya dura varios años Desde 2006 En que tuvo la osadía De autoproclamarse presidente legítimo Diciéndole a Espurio a Felipe Calderón ¿Por qué el hándicap del ex friista Peje? Tras la muerte violenta del candidato tricolor Colosio en Tijuana El 23 de marzo de 1994 El electorado se desilusionó del partido revolucionario institucional Que encubrió a los asesinos de los grupos camachista y jaquista Que quitaron del camino al solorense Mediante un complot urbido en Los Pinos Y disimulado por la PGR Y no quisieron esclarecer la verdad Inventando un asesino solitario Que catafixiaron en Tijuana Por un agente oficial de gobernación Por eso en el año 2000 Ni los narcos del cartel del Pacífico Quisieron apoyar al sinaloense Francisco Lavastido Ochoa Y prefirieron al panista ranchero de Charachero Guadalupano Vicente Fox Quesada Que les hizo una mejor oferta Y sí le cumplió al Chapo Guzmán Loera Consintiendo que se fingiera su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco El Chapo más buscado, pero más protegido Creció en el imperio del narco Hasta ser considerado por la revista Forbes Entre los mayores millonarios del mundo Como Don Carlos Slim O el magnate televisivo fabricante de presidentes Por su parte, desde sus esconditos predilectos El Chapo financió campañas de muchos políticos poderosos A condición de poder mantenerse en un perfil bajo Y sin propiciar escándalos Pero al final de una larga temporada La DEA lo encontró en Mazatlán Lo capturó Y cuentan que se les escapó del altiplano Por un peliculesco túnel Pero poco después lo encontraron de nuevo en los mochis Y ahora sí Por más que dilataron su extradición Se los dieron como ofrenda al presidente Barack Obama Que ya se iba Y a Donald Trump Llegó amenazando con mandar sus tropas A capturar bad hombres Y expulsar a millones de mexicanos Con estancia ilegal Pero muy necesarios Como fuente barata de trabajo En USA De todos modos La intensidad del tráfico de drogas Hacia los United States of America No disminuirá Porque es el mejor negocio de políticos Que consienten a las mafias En ambos países Pero mejor regreso a la Capuljito Lindo Por un lado El viernes pasado se reunieron Con el alcalde Evodio Velázquez Aguirre Que siempre sí quiere reelegirse Algunos de los aspirantes a candidaturas Por la calidad de Acapulco Así sean independientes como Jacob Adillo Pero no estuvo ahí El enjundioso Ricardo Mejía Verdeja Que dicen Apuntará mejor hacia el Senado Por el Movimiento Ciudadano El mismo día Sonora reunión En la isla De otros aspirantes Con Ángel Eladio Aguirre Rivero Que dicen Ya se registró Por una diputación Y el estratega Luis Walton Aburto Otra vez será El fiel de la balanza electoral En Acapulco Nadie puede poner en duda Los liderazgos morales De dos personajes en Guerrero Rubén Figueroa Alcocer Acuartelado en Huizuco Y Aguirre Rivero En el Lometepec De su Costa Chica Y los chicharrones de ambos Son los únicos que estrenan Sin la venia de los dos No se moverían las hojas De los árboles políticos Ni la maleza En los campos Y sembradíos Ya opera Inclusive Un ejército clandestino De 5.500 individuos Disfrazados de autodefensas Para controlar el territorio A favor de sus jefes Digan lo que digan Acapulco sigue oliendo A peligro Para la docena De aspirantes Por la presidencia municipal Tan condicionada Y empeñada De antemano Con la delincuencia organizada Que mantiene La violencia callejera Y extorsiona La clase productiva Sin que las autoridades Quieran atreverse A poner remedio Sin embargo Los acapulqueños Ya quieren Un alcalde diferente Cercano a la gente Y decente De preferencia Independiente ¿Es eso acaso Un sueño imposible? Yo agradezco Que compartan El comentario En las redes Ah, pero Si les da miedo Ya lo saben No lo digan No lo digan No lo digan No lo digan No lo digan